Es para mí un gran honor poder presentarles al ilustre premio Nobel de Literatura, el escritor mexicano Octavio Paz. Cuando yo tenía 15 años desperté políticamente porque hubo una gran huelga estudiantil. El siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones, pero también ha sido el siglo de las ilusiones perdidas. Muy pocas veces los pueblos y los individuos habían sufrido tanto. El gran criminal del siglo XX es el Estado. Decidí no seguir representando a un gobierno que en lugar de resolver este problema por medios políticos y pacíficos había acudido a la represión. La política es una actividad natural de los escritores, de los hombres del siglo XX. Pero nuestra actitud debe ser crítica. Por ejemplo, una absolutamente obvia, que asistimos al fin del socialismo real. Esto es un hecho. Pero el capitalismo no puede ser embellecido, aunque se disponga de la fantasía o de la imaginación de un gran escritor.